La realidad la está reflejando muy bien el candidato del Partido Demócrata Cristiano, el CHI. Hay mucha desinformación, porque lo que él habla es desinformación plena. Mezcla temas de hormonas como si fuera un problema hormonal. Cuando las hormonas atañen a un sistema linfático, no atañe a la psiquis, no atañe a absolutamente nada. La realidad es que nadie quiere contratar a personas trans. Somos muy pocas las profesionales. Hay una realidad antes de la ley de identidad de género y después de la ley de identidad de género. Las chicas que son antes de la ley de identidad de género, el 97% son trabajadoras sexuales. En cambio, todas las que están después de la ley de identidad de género están en la universidad. Están terminando el colegio. Ley de identidad de género, ley que se aprobó el 2016. El 21 de mayo del 2016.